Las vidrieras rotas de Avenida de Mayo, las interrupciones de los accesos a Buenos Aires, las interrupciones de Junín que hizo que ustedes no pudieran a lo mejor venir en auto en el día de ayer, la falta de aviones, la imposibilidad que tuvieron miles de compatriotas de acudir a su trabajo y perder presentismo, distintos premios que hay por la productividad, de llevar a sus hijos a la guardería o al colegio, o simplemente de concurrir a un hospital, esa violencia fue ejercida contra el pueblo argentino, no contra el gobierno nacional. Y cuando se preguntan, y veo que en las conferencias de prensa los periodistas consultan dónde surgen las diferencias con el gobierno del sector de la CGT de Azopardo, por ahí algunos comentaristas de la política, de los medios, o algunos políticos también, de nuestro partido y de otros partidos, hacen interpretaciones relacionadas con falta de representatividad en las listas de diputados o algunos cargos que el gobierno no le hubiera ofrecido a los sindicatos. Y esto no es así, ni tampoco, no se verifica la realidad, porque la realidad se verifica en lo que lleva adelante el gobierno todos los días, ni tampoco es por el mínimo no imponible. El mínimo no imponible de la Argentina, y no lo vi en ningún medio, está por arriba, o sea es el más alto de la región, es el que menos graba sobre los ingresos. Lo que no significa que la CGT, y tal vez si yo fuera dirigente gremial, también daría y peticionaría y reclamaría, porque el mínimo fuera cada vez más alto para que más trabajadores quedaran afuera. Ese reclamo es absolutamente legítimo. Inclusive movilizarse en función de ese reclamo es legítimo. Lo que no es legítimo es la violencia cuando hay un gobierno que no reprime, y sobre todo cuando esa violencia en definitiva se ejerce contra el pueblo argentino que eligió a un gobierno. Ahí están las diferencias, no las veamos por otro lado. La división se produce cuando el gobierno profundiza el proceso transformador y profundiza y ataca profundamente a los intereses concentrados y a la concentración de la economía en manos de unos pocos en contra de los intereses del federalismo y de todo el pueblo argentino. No se entiende un paro con la virulencia que tuvo el paro del día de ayer con una Argentina que del 2003 a la fecha recuperó 5 millones de puestos de trabajo, que tiene paritarias libres, que tiene subsidiado el transporte, la luz y el gas a todos sus habitantes. Y por supuesto, como digo, el mínimo no imponible más alto de la región, o sea, el menos gravoso sobre los intereses de los asalariados. Entonces, evidentemente, ahí hay que encontrar los motivos de la reacción que es contraria al proceso de transformación, como toda actitud reaccionaria.